de los ataques. Israel prepara sus planes para una incursión militar en Gaza a raíz de los ataques. Expertos coinciden en que es solo cuestión de tiempo mientras Estados Unidos les reitera su apoyo. El drama terrible causado por la crisis humanitaria en ambos bandos. Los civiles palestinos llenan los hospitales y no tienen agua ni electricidad mientras que del lado israelí siguen pidiendo que liberen a los rehenes. La Gran Manzana vuelve a extremar la seguridad en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades temen que protestas se tornen violentas y se muestran preocupados por los mensajes de odio. Caos y desunión total en el partido republicano. Steve Scalise no logra el apoyo suficiente y renuncia a la idea de convertirse en el siguiente presidente de la Cámara de Representantes. Se acentúa la crisis en las calles de Guatemala. Los bloqueos ya provocan escasez de gasolina y productos básicos que afectan a miles de guatemaltecos. Fallece Luis Alfredo Garamito, más conocido como La Bestia, un delincuente acusado de cientos de abusos sexuales. Así iniciamos. Cierre de edición. Buenas noches, bienvenidos a Cierre de edición. Las informa José Armando Ronstadt. Este jueves se cumplen seis días de la reactivación de la guerra en el Medio Oriente. Las víctimas fatales se cuentan por miles en el avance militar de Israel en represalia en contra del grupo Hamas. En Washington DC, Alfredo Miranda nos tiene los últimos detalles. Por sexto día consecutivo, fuerzas israelíes continúan bombardeando blancos clave en la asediada franja de Gaza y se ha reportado la muerte de un alto comando de Hamas. El secretario de Estado, Antony Blinken, se encuentra en Tel Aviv, donde se reunió con Benjamin Netanyahu para reafirmar el apoyo de Estados Unidos. A medida que evolucionen las necesidades de defensa de Israel, trabajaremos con el Congreso para asegurarnos de que se satisfagan. Y puedo decirles que hay un apoyo bipartidista abrumador en nuestro Congreso a la seguridad de Israel. La cifra de palestinos muertos sigue en aumento. Según las autoridades palestinas, hasta este jueves, en Gaza se han registrado al menos 1,537 muertos, entre los que se encuentran 500 niños y más de 6,600 heridos. Del lado israelí, el número de muertos ya asciende a 1,220. Netanyahu dijo que Hamas debe ser aplastado como ISIS. Hamas debe ser tratado exactamente como fue tratado ISIS. Deben ser escupidos en la comunidad de naciones. Ningún líder debe reunirse con ellos. Ningún país debería albergarlos. Y los que lo hicieran deberían ser sancionados. Netanyahu firmó un acuerdo con el líder de la oposición para formar un gobierno de unidad de emergencia por la guerra y se apresta a una incursión militar a gran escala sobre Gaza. El futuro inmediato no es alentador. Israel tiene a toda su fuerza militar rodeando Gaza y su incursión es solo cuestión de tiempo. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Hace algunas horas, Hamas descartó la liberación de los rehenes en su poder. Un miembro del grupo terrorista manifestó que aún es demasiado pronto para una negociación. Asimismo, aseguraron que pide en la organización humanitaria que proporcione ayuda urgente y de forma rápida. Se calcula que alrededor de unas 100 personas se encuentran en manos del grupo extremista palestino. Y tras la guerra en el Medio Oriente, la situación humanitaria de muerte y destrucción para la población civil en medio del conflicto, se ha vuelto verdaderamente insostenible. Los bombardeos continúan entre Israel y Hamas, afectando a los más vulnerables. Dayanis López nos tiene más detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. La guerra sin duda se profundiza con el pasar de las horas. Varias ciudades, escuelas y hasta campos de refugiados en la franja de Gaza están completamente destruidas. Mientras que en Israel, las familias buscan desesperados noticias de sus familiares desaparecidos. En su sexto día de conflicto, la imparable lluvia de misiles israelíes hacia Gaza destruyó el edificio del Centro de Bienestar Social, dejando cientos de heridos y muertos. Asimismo, el campo de refugiados de Shanti en Gaza fue reducido a cenizas. Hasta el momento, la franja de Gaza registra 25 mil viviendas gravemente dañadas, de las cuales más del 10% están inhabitables. La situación es tan caótica que los hospitales en medio de escombros están al punto del colapso a causa del alto número de heridos y la falta de combustible para los generadores de luz. Médicos advierten que los centros médicos en los próximos días se convertirán en una masiva fosa común. Pero fuera de los hospitales, el escenario también es insostenible. Los heridos y fallecidos llegan con la ayuda de otros ciudadanos porque no hay ambulancias. El ministro de Salud palestino informó que el número de muertos en Gaza supera los 1.500 y los heridos sobrepasan los 6.000. Mientras tanto, varias ciudades israelíes también han sido bombardeadas y golpeadas por el grupo militante Jamás. Cientos de familiares buscan desesperados noticias de sus seres queridos, desaparecidos, asesinados o secuestrados. José, mientras aumenta la crisis en ambos lados, Egipto dijo que ofrecerá ayuda a Gaza, pero no les dará refugio, así que sin duda se avecinan días más devastadores para esas regiones. Verdaderamente horrible lo que está pasando. Gracias, Dayanis. Estados Unidos y Qatar acordaron bloquear el acceso de Irán a fondos descongelados como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros. Se trata de 6.000 millones de dólares que se encuentran en un banco qatarí, liberados el mes pasado, como le informamos. Esto ante una creciente presión bipartidista por la preocupación de que cualquier ingreso a Irán podría seguir financiando el terrorismo. Sin embargo, por ahora, funcionarios estadounidenses continúan investigando si Irán tuvo participación directa o no con Jamás en estos recientes atentados en contra de Israel. Pasamos a información de Nueva York porque refuerzan al máximo la seguridad en esa ciudad por el temor a que protestas se tornen violentas en la Gran Manzana. Ahí está Ángela González con más información. La policía de Nueva York está bajo alerta y ordenó a todos sus oficiales reportarse en uniforme luego de que el exlíder de Hamas, Khaled Meshach, hiciera un llamado a protestas para este viernes. Las 77 estaciones de policía de la ciudad también redoblaron su seguridad, según un memorando interno que circuló. Estamos profundamente perturbados por el mensaje de odio, urgiendo a la violencia en diferentes comunidades en esta región y alrededor del mundo. Es inaceptable. Queremos que sepan que no hay ninguna amenaza específica en contra de la ciudad, pero con protestas a gran escala planeadas para mañana. Estamos vigilantes. Múltiples agencias, incluidas la de Sanidad, la Autoridad de Puentes y Túneles y los bomberos, cooperan para alertar de cualquier sospecha al centro de operaciones en Manhattan, activado en anticipación de posibles disturbios. Sinagogas y centros de culto ya habían sentido la presencia de la policía luego de los ataques de Hamas en Israel y la retaliación a la Franja de Gaza. Muchos neoyorquinos piensan continuar sus rutinas normales. Cuéntame, ¿no has cambiado nada de esa rutina? No, nada. Porque, o sea, cuando si Dios permite, algo por algo, ¿eh? O sea, yo lo único que pido es que se haga la voluntad de Dios. Varios protestas de ambos lados, Israel y Palestina, se han convocado para este viernes. Para este rabino que lidera manifestaciones en las calles de Nueva York, la solución es ir a la raíz del conflicto. Todo lo que estamos enfrentando hoy, todo el sufrimiento en todos los lados del conflicto, bien sea de los palestinos siendo oprimidos por tanto tiempo o los judíos perdiendo sus vidas, todo tiene raíces en la formación de la filosofía del sionismo y tenemos que rectificarla. Por ahora y hasta nueva orden, la presencia de patrullas de la policía de la ciudad de Nueva York seguirá siendo visible. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Washington porque en un repentino giro, el republicano Steve Scalise se retiró de la carrera a la presidencia de la Cámara Baja. Este jueves, en una conferencia republicana, Scalise anunció su intención de no seguir compitiendo por el principal cargo de la Cámara de Representantes al no obtener el apoyo suficiente de los miembros de su mismo partido republicano. Todo esto a pesar de haber ganado por un estrecho margen la votación interna de los republicanos. Ahora, la jefatura de la Cámara vuelve a quedar prácticamente en limbo. Y el Congreso salvadoreño acaba de prorrogar una vez más el polémico régimen de excepción de Nayib Bukele, el instrumento legal para combatir a las pandillas del país. El hecho ya desató críticas y también aprobaciones. En El Salvador, Walter Peñate, con más información. Bajo el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han puesto tras las rejas a más de 72 mil pandilleros. Queda aprobada la... En la última sesión plenaria, el Congreso aprobó por décimo novena ocasión una prórroga del estado de excepción en medio de intensos debates. Y esa es nuestra marca, país. La seguridad que gracias al presidente Nayib Bukele y a los que votamos y a los que aplican este régimen de excepción, hoy la tenemos en nuestro país. El que la debe, que la pague. Y como dicen en mi pueblo, que la pague redoblada si es necesario. Pero el inocente no tiene por qué estar pagando. Y es que mientras el gobierno le atribuye al régimen de excepción la seguridad alcanzada en el último año y medio, defensores de derechos humanos afirman que miles de inocentes están detenidos de forma injusta. Incluso, Estados Unidos ha sugerido eliminar esta medida. Muchos hermanos jóvenes son sacados, son llevados y no... Ninguno hace, digamos, investigaciones. Solo los sacaron, los agarraron y ahí les van a poner lo que ellos quieren. Pero en las calles la población se siente segura con el régimen de excepción y la seguridad que se respira en el país. Me siento segura de venir a vender aquí, se siente más, pues sí, más seguro pues como antes que era todo bien peligroso. El régimen de excepción fue implementado el 27 de marzo del 2022 por el gobierno salvadoreño ante una ola de violencia que vivió el país. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias, Estrella TV. Después de la pausa tenemos más noticias, los invitamos a que se queden con cierres de edición. Huelga automotriz lejos de terminar. Otra fábrica se une a las marchas de protesta. Sigue la crisis política en Guatemala, la comida, la gasolina ya empiezan a escasear. Y muere en Colombia la bestia, el asesino confeso y violador de niños en la década de los 90. Imágenes y detalles al regresar. Y lejos de mejorar la huelga de trabajadores automotrices, se ha extendido. Ahora quien se queda sin mano de obra es la fábrica de Ford en Kentucky. Wendy Castillo nos explica qué se debe este nuevo retroceso. Ford Motors se convirtió en el objetivo redoblado de la huelga convocada por el sindicato del sector automovilístico después que los trabajadores de su mayor planta, una fábrica de camionetas muy rentable situada en Kentucky, se unieran al paro general convocado de manera repentina. En un comunicado Ford criticó la medida del sindicato como extremadamente irresponsable pero no sorprendente, diciendo que había hecho una oferta que representaría una diferencia positiva en las vidas de los 57 mil empleados sindicales de la empresa. La huelga ya se extiende por docenas de instalaciones en todo el país y miles de trabajadores han abandonado sus puestos. El sindicato había excluido previamente a Ford en algunas de las ampliaciones de los paros, ya que supuestamente la empresa demostró que se tomaba en serio la idea de llegar a un acuerdo, pero ahora parece que las cosas cambiaron de acuerdo al sindicato. La expansión también enviaría un duro mensaje a Stellantis y General Motors que podrían sufrir más caos si no avanzan en las negociaciones. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Nueva York ha lanzado un nuevo plan en la lucha contra las molestas ratas que se han apoderado de la ciudad. El alcalde Eric Adams lanzó un nuevo proyecto para contener al 95% los perdicios de la ciudad. A partir de este otoño, los edificios con medio de nueve unidades deberán colocar toda la basura en contenedores seguros. Todo esto con el fin de quitar la basura de las calles, que son los banquetes directos de las ratas. Una breve pausa. Más noticias, más detalles, más imágenes al regresar. Manifestaciones y bloqueos en Guatemala comienzan a cobrar factura a los guatemaltecos. Todo sobre el drama de una familia colombiana claman por la liberación de un secuestrado por jamás. En Guatemala, los bloqueos que tienen paralizado al país por más de 11 días empiezan a generar problemas entre los pobladores. Ya la comida empieza a escasear y muchos sin acceso a la salud. Desde Guatemala, José Flores nos dice cuál es la situación. Las manifestaciones y bloqueos que siguen generando miles de guatemaltecos desde hace 11 días han generado que muchos pobladores se hayan quedado sin gasolina, sin comida y sin los servicios básicos de salud, por lo que la crisis se ha incrementado en las últimas horas. Sí, lo que hemos podido ver es que hay personas que están escaparando los productos para poder exagerar los precios, ¿verdad? Debido a las manifestaciones y los bloqueos, muchos pobladores han empezado a sufrir por falta de gasolina, por lo que varios expendios han sido invadidos por las desesperadas personas. En medio de este panorama desolador, el presidente electo, Bernardo Arevalo, exigió al presidente actual, Alejandro Llamatey, que destituya pronto a los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, a quienes las personas le exigen su renuncia por tratar de anular los resultados de las elecciones de agosto pasado. El pueblo de Guatemala ha demostrado que está en plena capacidad de hacer escuchar su voz fuerte y clara. Solo hace falta que usted, señor presidente, escuche. A pesar de la enorme crisis que vi el país, las personas no están dispuestas a levantar los bloqueos ni a terminar con las manifestaciones, hasta que renuncien los fiscales del Ministerio Público que intentan anular los resultados de las pasadas elecciones en las que fue electo como presidente Bernardo Arevalo. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Pasamos ahora a información desde el Ecuador, donde los aspirantes a la presidencia del país realizaron sus respectivos cierres de campaña. Daniel Novoa y Luisa González aprovecharon sus eventos para apretar el acelerador y ganar votos de los más indecisos. Ambos habrán de enfrentarse en las urnas este 15 de octubre y quien gane va a efectuar un mandato corto que irá hasta mayo del 2025 cuando se llevan a cabo nuevas elecciones. Esta elección temporal se realiza después de la disolución de la Asamblea Nacional por parte de Guillermo Lazo. Todo esto para evitar una destitución. Y este jueves murió a los 66 años Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, el condenado asesino y violador de más de 200 niños entre 8 y 16 años en la ECA de los 90s en más de 11 departamentos de los 32 que componen el territorio colombiano, según el Instituto Nacional Penitenciario. Garavito falleció en un hospital de Valladolpá, después de varios problemas de salud. Él llevaba una condena de 40 años de prisión. Y seguimos en Colombia porque ahí una mujer clama la libertad de su esposo que cayó en manos de los terroristas del grupo Hamas en el Festival de Música donde empezó el ataque en contra de Israel y del que hasta ahora se desconoce en su paradero. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez con toda la información. Este video en donde terroristas de Hamas muestran como trofeos a sus rehenes secuestrados en medio del Festival de Música Electrónica cerca a la Franja de Gaza tiene destrozada a toda una familia que clama desesperada porque se le respete la vida al Canabujut, un hombre de 34 años que aparece asustado y amarrado junto a otros rehenes. No sé si está vivo o muerto. Su esposa Rebeca es colombiana madre de un pequeño de tres años quien vio horrorizada como el Cana con quien había logrado hablar pocas horas antes. Estaba ahora en manos de los radicales terroristas. La última comunicación que tuve con mi esposo fue el día sábado a las 7 y 50 de la mañana. Mi suegra me despierta y me dice estamos en guerra, estamos siendo atacados con misiles en Israel. A las 8 y 6 de la mañana hablé con mi esposo, alcancé a hablar con él, él me contestó, me dijo yo te prometo, te juro que voy a volver a casa, estoy ayudando a sacar a las personas de acá. Él hacía parte de la logística con dos de sus amigos, que uno de ellos ya tenemos la noticia de que ha fallecido. Dice que a pesar del dolor por el que está pasando, saca fuerzas para contarle al mundo y a su país el horror que vive el pueblo judío en este momento. Quiero que Colombia sepa y abra de una vez los ojos de que estamos en guerra con el terror. No es nada de Palestina, no es nada de pro-Palestina, hay que quitar eso, estamos en guerra. Lo que más preocupa a Rebeca y al hermano del Cana es el comunicado de Hamas, en donde advierten que por cada bomba lanzada de parte de Israel hacia Palestina, uno de los rehenes será asesinado. Por eso claman a la comunidad internacional para que esta pesadilla termine cuanto antes con el regreso de los secuestrados a casa. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Más información al regresar de una breve pausa en Sierra Edición. Hay un nuevo millonario en el país, cayó el premio mayor del Powerball. Al volver los detalles de quién le pegó al gordo. La magia por los 100 años de Disney va a llegar este viernes con una impresionante exhibición en Londres, Inglaterra. Los archivos de Walt Disney han seleccionado una variedad de arte, accesorios y vestuario que aparecen en animaciones clásicas, así como en las más recientes producciones, incluyendo la exitosa franquicia de Star Wars y el mundo de los superhéroes de Marvel. Y se vendió el boleto ganador del premio mayor de Powerball, esto en el estado de California. Los 1.760 millones que estuvieron en juego el miércoles por la noche ya tienen dueño. El boleto ganador se vendió en una pequeña tienda de Bakersfield. Este establecimiento ya recibió por su parte un millón de dólares solamente por vender el boleto de la suerte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que hoy terminando Sierra Edición viene en vivo y Juan Santos dice que hoy promete encender la polémica. Yo soy José Armando Ronstadt, muy buenas noches.